... Bueno, estamos en una nueva entrega del programa Teatro Crítico, una entrega que pertenece a la serie de programas que estamos realizando sobre música y literatura. Y hoy estamos en un entorno especial y en un momento muy especial y también en una situación extraordinaria. Vamos a explicarlo. La situación especial es que nos encontramos en Santo Domingo de la Calzada y en la semana que estamos conmemorando el centenario del irrepetible filósofo Gustavo Bueno, una semana que estamos trabajando sobre su sistema filosófico y estudiando sus textos y estudiando su obra, que es lo que tenemos que hacer, y recordándolo, como mejor se puede recordar, que es a través de trabajar su obra, que es a través de la cual él sigue entre nosotros en pleno vigor. Y esto hace que sea una situación especial y extraordinaria, porque normalmente las dos sesiones que hemos hecho, hemos estado Caís Ruiz de Vergara y un servidor, y hoy tenemos el privilegio de tener al maestro. Y digo el maestro porque Tomás García López es el que más tiempo lleva de una manera recta, certera y con verdadera maestría, ejercitando y representando la obra que le enseñó su maestro ya por los años 60, cuando empezó a estudiar con él. Y entonces creo que esto da un carácter extraordinario al programa de hoy. Y entonces el programa de hoy lo vamos a titular Crítica a la idea de creación, porque claro, en disciplinas artísticas como puede ser la literatura o la música, y se podría extender a todas las categorías artísticas, pues una de las ideas que hay que tritular para después recomponerla en sus fulcros de realidad que pueda tener, si es que los tiene, pues es la idea de creación. Esta idea poscudio-cristiana que tiene esta perspectiva de creatio ex nihilo. Una idea que ya, por ejemplo, Gustavo Bueno en la exposición en torno a la doctrina filosófica de la causalidad, ya decía que la idea de creación o efecto creado es absurda o vacía, puesto que en la creación el único esquema de identidad, recordemos que aquí él está trabajando la idea de esquema material procesual de identidad, pues que el único esquema de identidad que cabe ofrecer en la idea de creación es la nada, creatio ex nihilo, subiecti. Es decir, que es una idea que ha servido para lo que podemos nosotros, desde la filosofía del arte, catalogar, no solo, pero sobre todo, en una concepción es de la obra de arte pertenecientes al subjetivismo, concepciones subjetivistas de la obra de arte, y dentro de ese género, pues digamos, la especie del subjetivismo expresivista. Porque en el subjetivismo expresivista sabemos que, pues que está, esta vertiente en la cual, sobre todo, se difundió en el idealismo alemán, yo quiero recordar, pues, lo que se suele enseñar en los conservatorios, por ejemplo, cuando se dice que la música sinfónica, la sinfonía, por ejemplo, pues es una creación, el padre de la sinfonía es, por ejemplo, Beethoven, y que allí en Alemania surge la orquesta moderna, que es el que no es de moderna, tiene poco ya, porque es del siglo XIX, y es donde surge el director de orquesta, etc. Y de esa, la sinfonía, por ejemplo, la sinfonía en esa concepción romántica, pues, que surge sobre todo en Beethoven, que tiene su aspecto nuclear antes, en el clasicismo, pues, naturalmente, entendida desde la idea de creación, pues, podría derivarse a que los compositores, Beethoven y todos los que siguieron esa estela, pues, y de hecho no es casualidad que a través de la sinfonía betoveniana surgió la idea difundida por Heinz Lick, aunque tiene su primer, la primera, el primero que la acuñó fue Wagner, es curioso, de música absoluta, después otros llamaron música pura y posteriormente música autónoma, y esa pureza y esa absolutez, vamos a decir, esa idea de música absoluta, viene precisamente de que el músico creaba música pura en el sentido de que la orquesta ya era una música que estaba limpiada de todo lo que tuviera que ver con textos, con voces y con elementos religiosos y cortesanos. Y también recordemos que Beethoven, que militó mucho las ideas de Napoleón, de hecho la Tercera Sinfonía se la dedicó, aunque después tachó la dedicatoria, pues, Beethoven procesaba estas ideas y siempre se le dice, es un poco mito también, que gracias a Beethoven la música pasa de la corte a la sala de conciertos democrática, vamos a decir, ¿no? Bueno, todas estas cosas tienen que ver con una idea de creacionismo que hay que triturar, porque precisamente he empezado por ahí, no puede haber ninguna construcción que no parta de esquemas materiales de identidad previos, es imposible totalmente. Entonces, lo interesante, y voy a exponerlo aquí primero y enseguida le pasaré la palabra a Tomás, bueno, a Decaíz y después a Tomás, el orden de los factores tampoco va a alterar mucho el producto, y entonces lo que sí que quiero anticipar es que el materialismo filosófico nos ofrece la posibilidad de destruir ideas y recomponer sus fulcros de realidad. Vamos a poner un poco el plan que nos hemos propuesto, y es que la idea de creación, Gustavo Bueno, la recupera con dos ideas, vamos a decir, una idea, ya la hemos trabajado en los programas anteriores, que es la idea de poética, que tampoco es que sea suya, pero tal y como él la reconstruye como arte poético, que por cierto es sinónimo arte sustantivo, o se podría decir más completo, arte sustantivo o poético, o sustancialidad poética, pues es una de las ideas que puede recuperar ese fulcro. Pero otra, y esta es muy importante y es la que vamos a trabajar hoy, es la idea de diamorfosis. Y la idea de diamorfosis, pues, precisamente, es una idea que fue haciéndose poco a poco en el sistema y que está muy conectada a otra idea, que es la idea de anamorfosis. Son ideas que yo voy a leer algunas cuestiones que yo creo que son importantes. Entonces, partiremos de la idea de anamorfosis, que es una alternativa metodológica para el análisis de las transformaciones dadas en estructuras reales o lógico-materiales. Claro, es una metodología que, vamos a decir, que es alternativa, alternativa a otras, como puedan ser la reducción o la emergencia. Pensemos que, tanto la reducción, ascendente o descendente, como la emergencia, y vamos a centrarnos sobre todo en la emergencia, por la razón que diremos después, pues, tampoco es que se rechace totalmente, porque existe un tipo de emergencia que es la emergencia positiva, que es cuando los términos ACUO y ACUEM, pues, tienen la posibilidad de que… Lo dice Bueno de la siguiente manera. La idea de emergencia positiva tiene un uso metodológico preciso cuando puede probarse que su términos ACUO no es solo intencional, esto es muy importante, sino también efectivamente corpóreo. Cuando alguna de estas condiciones no se cumple, esto es importante, esto es importante, cuando alguna de estas condiciones no se cumple, la metodología de la emergencia es puramente hipotética o simplemente transfísica. Las teorías de la performación de los organismos en los órganos genitales de los padres o en el primer organismo, tal como fue formulada por Malebranche o por Bonet, puede considerarse como resultado de la aplicación de la metodología emergentista en un uso entre hipotético y fantástico. Dice Bueno. La doctrina del agustinismo platónico, de las causas ejemplares que, alojadas en la mente de Dios, explicarían la morfología de las criaturas, puede considerarse también como efecto de la utilización de la metodología emergentista positiva, aunque aplicada a terrenos inmateriales, transfísicos. Según el esquema del procesionismo, el hombre aparece en el mundo como transformación de un arquetipo eterno o esencial que emerge en el reino de las apariencias efímeras. Habla también de la emergencia de un delfín que está bajo el agua y emerge, pues eso también tiene una perspectiva emergentista, pero positiva. Claro, pero cuando no se da esta precisión que dice, bueno, entre los términos AQ y AQM, es justamente cuando hay que buscar una alternativa. Y la alternativa que él nos ofrece es la idea de anamorfosis. La idea de anamorfosis... Es una idea que, en principio, pues tiene distintas tipologías. Es muy importante también explicar esto. Y se da apagógicamente cuando otras vías, emergencia o reducción, se consideren impracticables. Es una metodología que presupone la aplicación previa de metodologías reductivas. También es importante. Y los pasos reductivos no son transitivos, aunque comprendan la reducción gradual de la estructura de un organismo en partes atómicas, estos en células, en melóiculas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la frase regresiva de la reducción se supone firmemente establecida y, sin embargo, el progreso, su retorno a la estructura, problema parezca inviable, habrá que reconocer que la reducción no ha sido lograda, que la metodología reductora ha fracasado. Cuando esto sea así, solo queda una salida. La de triturar, desestructurar, descomponer las estructuras básicas de referencia, no para prescindir de ellas, sino para refundirlas entre sí y con terceros componentes tomados en su entorno, de suerte que en el retorno, esto es muy importante, en el retorno pueda quedar restablecido. Esta salida es la anamorfosis. Entonces, Gustavo Bueno hace una tipología de anamorfosis. La anamorfosis diamérica, la anamorfosis metamérica, diamorfosis indeterminada y diamorfosis determinada o absoluta. Es curioso, todas estas tipologías son muy importantes, pero tampoco ahí queda la cosa, sino que ya en el diccionario aparece una cuestión que es muy importante, que es una tipología más, vamos a decir, que es la idea de diamorfosis. Y la idea de diamorfosis, por decirlo de alguna manera, si la emergencia no es positiva, tenemos que recurrir a la idea de anamorfosis. Y en el caso de la idea de creación, que se le sería en el arte, pues cuando nosotros vemos morfologías que no se dan previamente y que tienen una estructura novedosa y que tienen una estructura que no tiene precedentes, pues hay que buscar esa trituración de esquemas materiales precedentes para ver cómo se recomponen posteriormente. Y a esto le llama, Gustavo Bueno, diamorfosis. Lo explica de la siguiente manera. Vamos a ver. Aquí lo tengo. La diamorfosis implica, supuesto un campo de origen, la morfología de cuyos miembros habría que explicarse a partir de morfologías dadas en su entorno, una trituración, fragmentación, despiece o descomposición del campo de origen en partes formales suyas, no meramente materiales, y una recomposición a partir de esas partes formales que pudiera dar lugar a la aparición de morfologías nuevas, indeducibles de los campos exteriores y, por tanto, inmanentes al propio proceso. Mediante el concepto de diamorfosis podemos explicar, por ejemplo, la mayor parte del desarrollo de las formas arquitectónicas históricamente dadas a partir de unas morfologías iniciales que cabría derivar casi enteramente de materiales extraarquitectónicos. Transformación de los nidos de hojas de los chimpancés, ámbitos de caverna, casa natural de Marc Antoni Lugier, las morfologías arquitectónicas iniciales abrirían un proceso indefinido de descomposición de estas morfologías en partes formales suyas, tales como basas, ábacos, cornisas, capiteles, frontones. Morfológicamente ya no serán explicables por mímesis, ni tampoco como resultado de creaciones poéticas, puesto que resultan de la descomposición objetiva de otras formas previamente dadas por hipótesis. Son, por tanto, antes producto de la abstracción que de la creación. Esto es muy importante. La composición o creación, entre comillas, arquitectónica estricta podría tener su comienzo en los mismos procesos de composición inmanente con las partes formales obtenidas de aquella abstracción o análisis previo. Las formas arquitectónicas resultantes, por ejemplo, una casa consistorial, una catedral, una plaza, podrían considerarse, en cuanto a su morfología, como efectos que se han producido en la inmanencia del campo arquitectónico. Por supuesto, y esto es muy importante y es lo que nos convoca, por supuesto, los mecanismos de diamorfosis podrían también utilizarse en el análisis de la historia de las formas musicales o de las formas poemas. Entonces, yo creo que con esto tenemos una serie de herramientas para poder recomponer una serie de críticas a la idea de creación artística, que ya he puesto yo el ejemplo de la música sinfónica, y en la segunda ronda veré cómo desde la diamorfosis se puede recomponer eso que yo he dicho que es una impostura, que sería la idea de música pura asociada a la música instrumental, sobre todo formulada y constituida en la artística sinfónica. Y ahora paso a Ecaíz para que ponga algún ejemplo literario y digo lo que era pertinente. Muy bien, pues gracias. Nada, unas notas para corroborar lo que ha dicho Vicente, me parece una presentación muy acertada, y para, digamos, sí, ejemplificarlo en el campo de la literatura, poner ejemplos literarios, porque efectivamente, como has empezado diciendo, la idea de creación, la creatio ex nihilo, al menos, no solo creatio, sino creatio ex nihilo, es una idea de raíz judio-cristiana, efectivamente, ajena, en principio, al pensamiento clásico griego, por ejemplo, puesto que en el pensamiento clásico griego, en el aristotelismo, el mundo es eterno, luego no hace falta creatio. Puede haber alguno en precedente, ¿no?, en el demiurgo platónico, pero tampoco plenamente, porque, claro, el demiurgo no funciona ex nihilo. Entonces, es realmente la metafísica cristiana la que introduce esto, pues ya a partir del siglo I, II, etc., a partir de todos los concilios, etc. Y en la Edad Media, en el caso particularmente de la literatura, se establece una suerte de analogía, ¿no?, hay un poeta chileno, Uy Dobro, que lo cite una vez, que dice que el poeta es un pequeño dios, es una idea típica de la metafísica cristiana, pero en el campo de la literatura se establece una especie de ideología, que es la ideología del escriba dei, el poeta como escriba de dios. Esto aparece, pues, por ejemplo, en poetas franceses, bueno, franceses, pero de expresión en lengua latina, como Alanus de Insulis, el autor del anticlavianus, pero también el propio Dante, por ejemplo, ¿no?, cuando dice que él solamente va escribiendo aquello que dios le inspira. Entonces, de alguna manera, el poeta no crea con materiales, al menos en la ideología, en la anematología que domina en este momento, no crea con los materiales de la tradición, sino que hace, de alguna manera, lo que dios le inspira. Entonces, y después, ya en el Renacimiento, se impone una idea que ya no es tanto de tradición cristiana cuanto de tradición neoplatónica, que es la del furor poeticus, ¿no? Esto lo establecen los neoplatónicos de Florencia, Marsilio Ficino, etcétera, cuando reinterpretan a Platón, pero, claro, reinterpretan a Platón a su modo, porque Platón, hay una interpretación materialista de León, que es la de Gustavo Bueno, por ejemplo, pero hay interpretaciones también espiritualistas, idealistas de Platón. Entonces, cuando los neoplatónicos florentinos, en el siglo XV-XVI, reciben el León y comentan el León, interpretan el León precisamente como una teoría del arte, precisamente creativa, entre comillas, o sea, que emplea la idea de creatio ex nihilo, puesto que, como el rapsoda está poseído por la musa, esa musa, de alguna manera, es la que lo inspira directamente, al margen de las técnicas y de todo esto. Y después, a partir de ahí, yo creo que hay una línea directa hacia lo que tú decías, el romanticismo, en tu caso hablabas de la idea de música pura, pero es muy curioso también porque, en el ámbito de la literatura, sobre todo a partir de la obra de Madame d'Estaël, se empieza a disociar, de alguna manera, dentro del campo literario, porque la literatura, en el sentido tradicional, en el sentido de la retórica clásica, siempre había sido todo lo que está escrito, en el sentido técnico-genérico, todo lo que está escrito. Pero empieza a hablarse, a partir de los románticos, y esto es lo que difunde Madame d'Estaël, la idea de una literatura creativa, una literatura de creación, frente a una literatura, digamos, técnica o científica o prosaica, o como se quiera decir. Y ahí es donde se empieza, digamos, a disociar esos dos clases, o esas dos subclases dentro de la literatura, que nosotros habría que reconstruir, verdad, desde el punto de vista de la literatura adjetiva y sustantiva. Pero, en el caso concreto de la idea de creación, efectivamente, yo creo que es la idea de diamorfosis que tú has presentado, la que hay que sacar a colación. Y tú lo has presentado a través del texto del diccionario, si no me equivoco, que es donde aparece más, digamos, más perfilado, más... Pero yo he encontrado un uso previo que hace bueno en la teoría del CR categoría. Y esto es lo que me gustaría leer, porque además es un uso muy curioso. Aparece la idea de creación, la idea de genio, y hay, digamos, una dialéctica muy curiosa respecto de la nociología. Esta analogía que tú mismo ponías el otro día en el curso, de las analogías de atribución entre las ciencias, alfa, beta, etcétera, bueno, pues en la página 904 de la teoría del cierre, que es el tomo tercero, habla bueno de la distinción entre unas estructuras químicas, como la constancia del calor atómico, y las estructuras literarias, tales como la constancia de los endecasílabos en un soneto. Dice, si mantenemos esta distinción entre estructuras químicas y estructuras literarias, no será apoyándonos en el supuesto de que aquellas hubieran sido descubiertas, o rescatadas tras el corte epistemológico de los velos ideológicos que cubrían su existencia natural latente, y estas, es decir, las estructuras literarias, inventadas por un genio creador poético. Genio creador poético. Habrá que buscar otros apoyos a la distinción. Nosotros creemos encontrarlos en el hecho de que las estructuras químicas se establecen tras una neutralización peculiar de las operaciones de los sujetos que las constituyen, es decir, son estructuras alfa 1, mientras que las estructuras literarias siguen implicando tales operaciones. Son estructuras beta y, en el mejor de los casos, alfa 2. Ahora bien, la neutralización alfa de las operaciones no autoriza a retrotraer las estructuras constituidas a situaciones previas a su constitución, y la ilusión de esta retroposición es el resultado de un espejismo. Esta es la crítica más dura que cabe hacer a las tesis, estas de la ciencia como descubridora de estructuras anantrópicas de la realidad, etc. Y aquí es donde pone la ley de Duron-Petit, que también ha salido esta mañana, por este ejemplo, y justo después de explicar la ley de Duron-Petit, añade lo siguiente, es la misma página, el 905. Tenemos que decir, por consiguiente, que las estructuras fenoménicas que puedan llegar a ser contenidos formales del cuerpo de una ciencia, como de la ciencia química, no tendrán por qué entenderse tanto como representaciones de estructuras naturales previas cuanto como conformaciones diamórficas ellas mismas de un mundo. Diamórficas. Y yo creo, tampoco me he puesto a hacerlo con la exhaustividad que a mí me gustaría, filológica, pero yo creo que esta es la primera aparición en la obra de Bueno de la palabra no diamórfosis, el sustantivo no está, pero sí el adjetivo diamórfico. De estructuras naturales previas cuanto como conformaciones diamórficas ellas mismas de un mundo que, antes de ser conformado, era un mundo amorfo por relación a la conformación recibida, en parecido sentido a como decimos que el mundo de los sonidos naturales, el trueno, el sonido del huracán, la explosión del volcán o el canto del jilguero, puede decirse amorfo relativamente a su conformación reglada a través de los instrumentos de la orquesta en la composición sinfónica. Pero mientras que los sonidos de una sinfonía no pueden tejerse unos con otros por sí mismo, sino que se hacen a través de las operaciones segundo genéricas del compositor, en cambio, la estructura fenoménica de los calores atómicos se teje de un modo cada vez más cerrado y objetivo alfa 1 con otras estructuras físicas y químicas que pueden darse siempre como establecidas. Yo creo que este pasaje es muy significativo porque es curioso porque aquí el adjetivo diamórfico va referido al mundo en su conformación previa amorfa y después de su conformación por parte de las ciencias. Es decir, tiene una coloración más no seológica, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo está refiriendo a las estructuras beta-operatorias donde hay presencia del sujeto, operaciones subjetivas, etcétera, etcétera. Y pone inmediatamente la analogía de atribución con el caso de la música y el género radical de la música que sería la apreciación de América de Sonidos por ejemplo, los jileros, etcétera y después la orquesta. Aunque entre ese género radical y el núcleo corrígeme si me equivoco no hay una diamórfosis sino lo que hay es una anamórfosis puesto que hay un hiato ontológico profundo mientras que en el caso de la diamórfosis estos hiatos no son tan profundos sino que son esas reestructuraciones o reconformaciones de formas ya dadas. Bien. En el caso de la literatura pues se podrían poner muchos ejemplos yo voy a tirar del ejemplo que más conozco que es el de Virgilio de Dante me van a perdonar. Entonces y como digo se pueden dar a muchos niveles las diamórfosis y eso es una cosa interesante ir morfológicamente a ver a qué niveles se pueden dar a nivel autogórico a nivel literal a nivel alegórico a diferentes escadas porque aquí hay una casuística muy rica por ejemplo se podría ir al nivel más más de detalle más concreto al nivel prácticamente de la cita o incluso de la traducción porque por ejemplo en la comedia de Dante hay versos enteros que son prácticamente traducciones de versos de Virgilio Virgilio dice en el libro cuarto cuando cuenta la historia de Dido y Eneas cuando Dido se enamora de Eneas dice agnosco eteris vestigia flammae reconozco los vestigios de la antigua llama para decir que está demorando y en el canto 30 del purgatorio si no recuerdo mal cuando Dante se reencuentra con Beatriz en el paraíso terrenal dice cognosco y señi de la antica fiama es decir reconozco los signos de la antigua llama eso es un verso que claramente está diamórficamente vinculado con ese otro verso del libro cuarto de la Eneida pero eso es casi una diamorfosis de detalle a nivel de palabras es decir donde Virgilio dice flammae en latín Dante pone fiamma en italiano es decir es una diamorfosis a un nivel a una escala micro si se quiere pero sin embargo yo creo que las diamorfosis también podrían explorarse digamos a otra escala mucho mayor a la escala de los géneros literarios por ejemplo y en qué sentido podría decirse por ejemplo que puesto que la Eneida es el ejemplo clásico de la épica de la épica latina clásica en qué sentido puede decirse que lo que quiere hacer Dante en la Divina Comedia es fundar una épica cristiana un tipo de épica cristiana esta es la tesis de Curtis por ejemplo un filólogo alemán y por lo tanto ahí habría también se podría explorar el camino de una diamorfosis a escala de los géneros literarios y eso sin perjuicio de que los géneros literarios presuponen ya instituciones dadas y por eso yo creo que los géneros literarios más que en el plan autogórico hay que ponernos en el plan literal y que por lo tanto los géneros literarios suponen no ya una diamorfosis sino un conjunto de diamorfosis que se van repitiendo y son recurrentes de alguna manera es decir una diamorfosis presupone la recurrencia digamos de una parte de una obra de una obra o de lo que fuera pero el género literario presupone la recurrencia de numerosas diamorfosis históricamente dadas esa es la visión que he tenido yo siempre de los géneros literarios desde el punto de vista de la diamorfosis no sé qué os parece bueno se podría poner miles de ejemplos pero bueno por poner dos ejemplos concretos de la tradición que conozco bien simplemente pues ayer mismo mis dos compañeros me me invitaron tuvieron esa gentileza y yo pues principio rehusaba y por una razón objetiva y es porque yo he visto sus dos los anteriores teatros críticos y me parecen maravillosos vamos objetivamente pues que tienen que ser vistos por todos los que quieran de alguna manera entrar en en análisis filosóficos de de esas dos esas dos artes ¿no? la música y la literatura por mi parte de literatura pues ¿cuál es mi vínculo con la literatura? haber leído por supuesto y en la época universitaria tener que haber leído prácticamente un ejemplar de de todos los 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 famosos escritores literarios españoles ¿no? esta mañana cuando Ecaíza hablaba del libro de el buen amor recuerdo haber leído pero pero él lo 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 planteó de una manera tan bonita que yo no sabía que que el arcipiestrita hubiera hecho dos dos posibles eh libros entonces ahora cuando llegué a casa ya tengo la la ilusión de de coger el ejemplar que yo leí para ver si puedo constatar algo de lo que ha dicho él ¿no? bueno lo mismo pasa con el Tijote o sea que yo no puedo en absoluto ponerme a la altura de 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 una persona como Ecaíza en el campo de la literatura y lo mismo pasa con la música no es que la música me sea ajena eh yo estudié sorfeo claro y y he sido miembro de coros durante toda la vida y por tanto sé leer partituras y cuando escucho una pieza sobre todo música coral pues entiendo un poco sé lo que ¿no? pero no suficientemente como para como para pues ponerme a la altura de lo que ellos van a hacer y por tanto los ejemplos que yo voy a escoger para hablar de la diamorfosis no no pueden ser ni la literatura ni la música porque no puedo yo hacer ponerme a esa altura y haré un un pequeño eh 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 ensayo con la pintura que es algo que he tenido que estudiar pero antes de pasar a ese a ese ejemplo que además tiene que ver con nuestra propia escuela también pues sí decir algo sobre la idea de creación en relación al arte eh ha habido aquí unos apuntes muy muy agudos y y la la aportación que voy a hacer es es muy sencilla ¿verdad? esta idea en función de eh el genio creador de donde puede venir no puede venir del 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 pensamiento griego esto lo dejó muy claro eh de caír ¿no? es decir que que el género radical de esa pieza de esa de esa idea no está ni mucho menos en el pensamiento clásico él ya lo ha dicho hablado del pensamiento cristiano pero en concreto el verdadero filósofo que habla de este asunto es decir del vínculo entre la creación y el arte es santo Tomás santo Tomás de Aquino yo a esta a este curso de verano me he traído uno de los cuatro tomos de la Suma Teológica allí donde santo Tomás vincula y vamos voy a exponer de qué manera eh la creación el arte eximido con el arte está en un tomo que no me he traído he traído uno pero lo que lo que voy a contar ahora me hubiera gustado pues como han hecho ellos verdad leer el texto pero no no lo puedo ofrecer porque ese 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 tomo pues está en casa está en en no miedo en resumidas cuentas que viene a decir santo Tomás de Aquino Dios ha creado el mundo creatio es nilo de la nada pero no lo completó sino que dejó una buena parte precisamente encomendada a los artistas esto es una cosa curiosa eh es decir son los artistas los que terminan la creación eh y cuando habla santo Tomás de artistas por supuesto está utilizando no solamente las artes liberales sino también las técnicas es decir que que Dios creó el mundo pero no lo completó esta es la tesis de santo Tomás a la manera tan aguda que él tiene verdad con con ese con ese vamos con ese estilo tan pues tan 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 característico verdad de 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 hacer una una propuesta poner objeciones la la lo contrario y la resolución no etología pura vamos o sea todo Tomás es una racionalidad no etológica por encima de de manera que entonces cuando nosotros hablamos de de pues eso de 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 del genio creador entonces este este pensamiento podríamos decir el género radical del vínculo entre entre creación y arte pues está en santo Tomás no puede estar en un pensador clásico ya lo ya lo indicó el caíz pero de una manera explícita yo lo he encontrado en santo Tomás de aquí en el siglo XIII y y eso luego pasa naturalmente al 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 pensamiento europeo muy concretamente pues al idealismo al espiritualismo a la teoría del género del del genio Nietzsche bueno esto esto es así de así de claro entonces la genialidad de Don Gustavo es haberle haber tomado yo creo que partiendo de la del mismo género radical es decir don Gustavo conocía la suma teológica al delillo y esto no le pudo pasar desapercibido por eso cuando cuando Don Gustavo usa este término genio creador pues realmente realmente lo que está haciendo es algo parecido a lo que hace con Platón con el ión de Platón a propósito del arte sustantivo pues claro el arte sustantivo tiene también este componente podríamos decir creacionista de ofrecer novedades y en cierto sentido lo que Don Gustavo hace es pues transformar el creacionismo tomista que tampoco el artista se saca las cosas de la nada sino de algo que ya existe de una materia que ya está conformada naturalmente por Dios pero sin embargo hay por supuesto una podríamos decir una posible coordinación y a mí me parece que el profesor bueno pues obtiene por así decirlo de esta tradición tomista lo que sería el punto de partida y entonces pues él hace una transformación como lo hace también con Platón porque su teoría de arte sustantivo tampoco puede identificarse exclusivamente con lo que dice Platón pues de la misma manera mutatis mutandis tampoco lo que quiere decir Don Gustavo como genio creador es lo mismo que Santo Tomás pero bueno que es una transformación de aquello bueno ya es una pequeña aportación que se me ha ocurrido porque cuando me invitaron ayer pues yo digo pero me invitaron el río eso también es verdad eso lo tengo que agradecer me obligó a mí pues a estar un poco pensando por la noche hasta que confiné el sueño y entonces a ver como puedo yo y entonces me acordé de Santo Tomás claro bueno pues algo esto diremos allí a ver que les parece de manera que entonces es me parece un el tratamiento materialista frente al al espiritualismo o al subjetivismo expresivista etcétera del materialismo filosófico del objetivismo estético pues pues de alguna manera acuña esta idea de diamorfosis que es una maravilla claro y entonces que ejemplo puedo yo poner verdad que pudiera no bueno pues también dándole un poquito de vueltas pues vamos a jugar aquí con un famosísimo cuadro que tiene por título la creación del bosco ¿eh? saben ustedes pues que el bosco tiene un un tríptico donde pues aparece plasmada la 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 creación hecha por Dios ¿verdad? bueno la palabra que tengo yo que es poner aquí para poner el ejemplo es la diamorfosis donde encuentro yo una diamorfosis pues muy adecuada con respecto a la creación del bosco pues en en lo que se llama precisamente me parece que lo titula así el octavo día Jesús Mateo en Cuenca Jesús Mateo tiene un como saben ustedes ha decorado una una iglesia desaclarizada en en Cuenca y entonces pues todas las las bóvedas y y las paredes pues están 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 decoradas con unas pinturas hechas con pintura acrílica luego también habría que hablar de que como ha dicho Vicente ¿verdad? que no solamente tenemos lo que sería el componente poético la poética de Jesús Mateo ¿verdad? sino que luego pues está está la técnica Jesús Mateo probó técnicas como por ejemplo pues el fresco como sus antepasados y ahí no funcionaba por razones medioambientales tuvo que recorrer a la a la pintura acrílica ¿eh? bueno ¿dónde estaba la diamorfosis ahí? pues aquí tiro yo de un texto de don Gustavo que en el Cato Blepa se analiza la obra de de Jesús Mateo y entonces él ve las morfologías podríamos decir zoológicas que son tripas que son pues estómagos según según cree 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 don Gustavo y entonces dice que el mismo don Gustavo esto lo he tomado yo de él no es no es una una aportación mía dice yo creo ver en en la 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 composición de Jesús Mateo el cuadro del Bosco pero no es el cuadro del Bosco es una diamorfosis es decir que Jesús Mateo a juicio de don Gustavo habría descompuesto ese tríptico que quiero que ustedes contemplen y y y entonces habría hecho pues eso una una recomposición eh colocando algunas piezas que hay en el cuadro del Bosco las colocó distribuidas de otra manera y entonces pues realmente la cosa pues funciona muy bien ¿verdad? y y este es el ejemplo que yo vamos que que se me ocurrió eh en en ese tiempo que he tenido desde la invitación eh a la que yo pues me no sé me resistía pero ahora estoy encantado de de haber aceptado esta esta invitación pues pues fíjense ustedes igual que la fuerza divina tira de las operaciones de John pues lo que habéis dicho vosotros dos tiran de mis operaciones porque yo iba a presentar ahora un ejemplo de diamorfosis genérico y un ejemplo específico y y y gracias a vosotros me veo obligado a poner dos os voy a decir por qué había hablado de la orquesta pero esto lo voy a dejar después porque eh aprovechando lo que nos acaba de exponer de la teoría del género radical del genio creador del género radical de la diamorfosis en cuanto a la trituración de la creación ¿no? y esa creación viene radicalmente en su raíz está en Santo Tomás pues fíjense ustedes y esto es curioso hay un ejemplo de diamorfosis musical absoluta ustedes cogen una misa de palestrina y entonces ¿qué quiere decir contrapunto? contrapunto quiere decir puntum contra puntum pero realmente eso es una cosa muy imprecisa porque es línea contra línea no es puntum contra puntum sino una sucesión de puntos que se le van poniendo otros puntos encima pero hay unos puntos que son los primeros que es lo que llamamos el cantus firmus bueno pues en un motete de palestrina el cantus firmus no es de palestrina es del canto gregoriano es decir es del liberus sualis entonces palestrina toma del liberus del liberus sualis un canto una secuencia que se le va a llamar y sobre esa va poniendo otras voces que son voces de alguna manera derivadas de motivos que están ya en el propio canto y al combinarlas y al contrapuntearlas surge el motete pero ojo con esto que aquí está santo tomás porque el canto gregoriano está inspirado por dios al papa gregorio y en cambio palestrina es el artista es decir tal y con lo que has puesto tomás de que dios hace el mundo pero no lo completa y que es completado por el artista pues aquí podríamos reinterpretarlo de la siguiente manera dios dicta el canto gregoriano al papa gregorio y entonces sobre eso que está incompleto pues palestrina empieza a poner muchas voces por encima que hace un contrapunto a 6, a 8 o a 12 voces claro esto fíjense ustedes esta diamorfosis es la explicación de esta raíz es decir es la trituración de los componentes metafísicos de esta perspectiva atomista pero no tirarla a la basura sino que recomponerla y decir las partes materiales del gregoriano que la virtualidad del gregoriano es que viene del canto mozárabe del canto romano del canto bizantino es decir que no lo hizo un autor se fue haciendo a lo largo de muchos siglos y no se sabe quién lo hizo claro el mito es que se lo dictó dios al papa gregorio pero ese es el mito pero se fue haciendo no hay autores es anónimo en ese sentido y entonces sobre ese material previo se analiza se descomponen motivos y de acuerdo a unas normas de contrapunto se le van poniendo voces y surge un motet que a veces poco tiene que ver con el canto firmus de base esto no lo iba a decir pero es que yo creo que venía a cuento la orquesta sinfónica la orquesta sinfónica la música sinfónica y esto puede pesar mucho pero es que es así tiene tres géneros radicales el primero de ellos es la polifonía coral entonces eso de que eso de que la música pura sale ex nihilo pues hombre de eso nada miren ustedes ustedes van a ver una orquesta sinfónica y tienen a la izquierda del director bueno depende de la colocación pero en general a la izquierda del director violines que se dividen en primeros y segundos después violas después violonchelos y detrás contra bajos ¿qué es eso? eso es una diamorfosis de sopranos contra altos tenores y bajos es decir los violines son las sopranos por la tesitura la tesitura de las sopranos es análoga a la tesitura de los violines por lo tanto en la polifonía sinfónica y digo polifonía porque ya jugando con esto la organización de las tesituras se mueve de manera análoga a la polifonía del vocal la viola la viola que se llama alto en alemán son las contra altos los chelos son los tenores y los contra bajos son los bajos pero es que después tenemos detrás los vientos flauta oboe clarinete y fagot soprano contra alto tenor y bajo y después tenemos más atrás la colocación de los vientos metal trompeta trompa trompetas trompas trombones y tubas trompetas sopranos trompas contra altos trombones tenores y la tuba el bajo y cuando todo eso se junta ¿por qué se ponen delante y detrás como enfrentándose? es decir se ponen y luego por ejemplo hay algunos que ponen los violines primeros aquí y los violines segundos aquí entonces la teoría es para que vayan contestando en estéreo es decir vayan los contrapuntos enfrentándose unos a otros ¿de dónde viene esa perspectiva de dialéctica contrapuntística de un instrumento estar frente a otro para que vaya contestándose? de la idea de batalla que es una forma musical eclesiástica que es cuando los dos órganos de la capilla mayor colocaban las tuberías unas frente a otras y entonces habían dos organistas que iban en canon y entonces iban contestándose y eso le llamaban la batalla de ahí la famosa batalla imperial la batalla y el tiento eran las 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 formas musicales típicas de la música orgánica española del siglo de los siglos XV y XVI pero esto no es suficiente luego hay más todavía la forma la forma musical sinfónica por excelencia es la forma sonata y la forma sonata tiene su génesis en la música cortesana es decir en la música pianística y sobre todo en el cuarteto de cuerda pero es que además cuando nosotros estudiamos orquestación ¿de dónde viene la técnica de la orquestación? de la música organística ustedes piensen que a la derecha y a la izquierda el organista tiene unas unas clavijas que va tirando y entonces va excitando unas tuberías o otras un grupo de tuberías o otras y dependiendo de cuál estira suena el sonido aflautado o suena más atrompetado o suena más a cuerpo pleno que se llama eso es una instrumentación es decir cuando nosotros instrumentamos si vamos por bloques viento madera viento metal cuerda y vamos haciendo combinatorias el organista en el pedal en los pedales que no son pedales como el piano sino que es otro teclado y después en los varios el positivo el negativo en los varios teclados y en la instrumentación va creando cromatofonismos dialécticamente confrontados unos a otros y ese es el género radical de la dialéctica instrumental de la música sinfónica de la orquesta cuando combinamos la policoralidad combinamos la forma sonata del cuarteto de cuerda y combinamos la instrumentación de la música orgánica ¿qué es lo que queda? pues eso se destruye todo y se recompone y en partes formales surge la música sinfónica la sinfonía es decir que no es una creación sin ilusión y entonces estos son los dos ejemplos genéricos son genéricos porque van más dados a nivel de referencias musicales que a nivel de música de música singular de obras singulares ahora dos ejemplos específicos el primero nos lo ofrece don Gustavo no directamente pero sí oblicuamente porque yo me preguntaba ¿por qué cuando habla del estegosaurio pues dice sonata 14 y no dice la 8 o no dice la 2 o la 10 porque dice la 14 la sonata 14 es una sonata rarísima es una sonata rarísima pero yo les emplazo a que escuchen el segundo movimiento y que después escuchen el segundo movimiento de la patética de Beethoven y ya verán ustedes es decir se nota una barbaridad que la estructura formal del segundo movimiento de la patética de Beethoven proviene del segundo movimiento de la sonata 14 de Mozart pero de una manera total y el primer movimiento tiene unas perspectivas betovenianas tremendas tiene silencios abruptos tiene cortes abruptos tiene las características típicas de la música de Beethoven pero que en Mozart no son típicas y entonces ¿qué quiere decir? que seguramente pues estas partes formales llamaron la atención de Beethoven que era un gran pianista y tocaba a Mozart y entonces lo recompuso vio esos componentes y los trituró los analizó los descompuso y al recomponerlos poéticamente surgió el lenguaje betoveniano así de claro y en este caso la sonata patética y un ejemplo este ejemplo me lo brindó leer la sonata 14 en Gustavo Bueno y otro ejemplo que brinda otro maestro otro maestro mío y además directamente que fue don José Climen Barber y es ustedes escuchen esto lo envié yo a amigos míos ustedes escuchen La pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach también te lo envié a ti después lo escucharemos y veréis que es algo asombroso La pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach y después escuchen una obra escrita casi 100 años antes que se llama O mortales que amáis de Juan Cabanillas y resulta que O mortales que amáis empieza y a partir de ahí ya tira por otro sitio pero es el mismo glomérulo generador el mismo y fíjense ustedes si la cosa tiene bemoles que el modo en el que está escrito es O mortales que amáis a un Dios inmortal O mortales que amáis a un Dios inmortal y entonces es una letra de pasión es una letra de pasión y la pasión según San Mateo la escribe en ese mismo tono y empieza de la misma manera y es el modo que aconseja Santo Tomás en el cual se tiene que componer la música sobre temática de la pasión el modo de pasión entonces fíjense ustedes y esto no es un ejemplo de diamorfosis interesantísimo en el cual se puede es que es una herramienta la que nos ofrece don Gustavo que nos permite claro cualquiera explicaría lo de que Dios hizo el mundo lo dejó incompleto y el artista lo completa y claro a ver qué maestro de la filosofía puede darnos una herramienta para ver los fulcros de verdad material que hay en esa teoría pues Gustavo Bueno y esto es así esto es así y yo creo que estos son dos ejemplos genéricos y dos ejemplos específicos que pues que muestran que como dice Gustavo Bueno que nos pone deberes nos dice esta idea de diamorfosis se puede utilizar para reconstruir la historia de las formas poéticas y me consta me consta que María Lavandera está haciendo una tesis doctoral sobre la forma sonata y está utilizando la idea de diamorfosis es decir que esto va a traer cola va a traer cola y si no ya se verá y creo que este es el camino que debe emprender el materialismo filosófico y a lo mejor no otros ahora hacemos una ronda de conclusiones y yo creo que que está quedando muy bien la cosa son las conclusiones pero bueno yo no me resisto a introducir un no nuevo pero bueno un tema digamos un paso más allá puesto que los ejemplos que hemos puesto aquí son ejemplos que podemos llamar entre comillas intracategoriales es decir musicales en tu caso pictóricos y literarios de una obra literaria a otra de una obra pictórica a otra pero no sería también fértil yo creo establecer procesos diamórficos entre las propias categorías artísticas y sobre todo analizar como cada una de esas categorías artísticas que se reutiliza entre comillas diamórficamente es característicamente usada en un plano concreto porque por ejemplo yo he estado pensando en el caso de los programas que hemos hecho sobre prosodia y tal y hemos estado hablando por ejemplo del acento de la de la prosodia de la quentus todo este tipo de fenómenos pero también otros que no hemos hablado todavía pero de los que ya hablaremos de la cadencia la anticadencia todos estos procesos que son propiamente musicales en principio pero que aparecen también en la literatura son diamórfosis musicoliterarias vamos a llamarlo así pero que por lo menos en el campo de la literatura tienen siempre que ver con el plano autogórico es decir y yo he pensado diamórfosis musicales en el plano literal por ejemplo de la literatura yo creo a mí no se me ocurren no se me ocurren diamórfosis musicales propiamente musicales en el plano de la literatura porque si hay obras literarias que tratan sobre músicos cuyos temas tienen que ver con músicos por ejemplo hay un poema muy famoso de Luis Cernuda que es sobre Mozart donde dice que Mozart es el mejor músico y tal y cual bueno a Cernuda le gustaba mucho la música pero eso no es música propiamente no es una diamórfosis musical sin embargo en todos esos fenómenos prosódicos que hemos ido analizando en otros programas pues eso el acento la cantidad las alturas todo eso a nivel autogórico si que está en la literatura sin embargo no está tanto a nivel literal y sin embargo con la pintura yo creo que pasa un poco al revés en el sentido de que en el plano autogórico literario yo no encuentro procedimientos pictóricos por ningún lado porque la materia autogórica es radicalmente distinta como va a haber ahí diamórfosis sin embargo si que los hay en el plano literal a través de un fenómeno que es la éxfrasis la éxfrasis al menos tal y como la éxfrasis se ha entendido de varias maneras históricamente pero tal y como se suele entender a partir de un filólogo que es Spitzer la éxfrasis se supone que es la descripción literaria de una obra pictórica entonces hay numerosísimas éxfrasis pero es que eso se dan las obras exfrásticas en literatura la diamórfosis pictórica pues un cuadro que se reproduce literariamente se dan a nivel literal pero nunca no se puede dar evidentemente a nivel autogórico por ejemplo entonces me parece interesante ver como esos procedimientos diamórfos diamórficos en función de la categoría en la que se den tienen más que ver con un plano que con otros y eso coordinarlo estoy saliendo un poco pero coordinarlo con aquella teoría que estableciste tú sobre el plano oblicuo y el plano recto en cada uno de los diferentes planos que constituyen la obra de arte en fin ya sé que esto nos desborda y que no tenemos mucho tiempo pero me parece que es un tema muy interesante y del que creo que bueno no habla creo que bueno no habla de este tema cuando pone ejemplos de diamórfos y siempre pone ejemplos digamos intracategoriales pero no habla sin embargo de bueno y no digamos en el cine yo en el cine puse algunos ejemplos porque el cine está constantemente aprovechando composiciones que provienen de la pintura es decir hay películas que son montajes de películas que imitan a películas de los maestros flamencos constantemente entonces a mí me parece una perspectiva interesante para ver ya no las artes concretas que también sino el sistema de las artes en conjunto y establecer analogías de atribución entre las artes es decir la diamórfosis como una guía para ver ese tipo de analogías de atribución bueno este este planteamiento de Cair según él estaba hablando pues yo he pensado en una pieza musical que acaso pues claro él hablaba diamórfosis intracategorial dentro de cada una de las artes y entonces él plantea ahora intercategorial entre las artes entonces acaso hay una pieza yo la he escuchado muchas veces porque me parecía que no era solo el título ¿verdad? cuadros para una exposición Buschowski entonces ahí esto lo estuve explorando y efectivamente es una composición bellísima por lo visto Buschowski si no lo recuerdo mal tuvo que pedir ayuda a Rabel eso es eso es para pillar entonces Rabel esto es si esta es la idea pero resulta que la base fundamental está en los cuadros de un pintor de apellido Husserl y y entonces lo que hizo lo que hizo Muschowski pues fue ver esa esa exposición y detenerse en cada uno de los cuadros yo los estuve viendo claro lo fui comprobando ¿no? hay una unas murallas bueno hay unos cuantos ejemplos de de cuadros ¿verdad? y entonces él sobre la base de lo que estaba viendo de esos podríamos decir de esos fenómenos cromáticos pues de alguna manera lo coordinó con acordes musicales y entonces a mí esto me pareció sorprendente y claro buscar ¿eh? porque yo en un principio digo hombre claro de un cuadro hablar de para hablar de un cuadro hay que utilizar el lenguaje de palabras el lenguaje musical bueno la palabra el lenguaje musical no sería correcta los acordes musicales podrían de alguna manera coordinarse con estructuras pictóricas entonces bueno esta es la cuestión que yo yo planteo a propósito de un de un de un famoso de una famosa composición vamos a ver yo a mi buen amigo Iván Álvarez antes me he avisado que a menos 10 y entonces yo le he dicho yo le había dicho antes hombre antes y el ión sigue tirando la fuerza divina son ellos es decir lo que me dan pie esto nos va a tener que cortar porque no me resisto vamos a ver es tan fértil esto que acabáis de hacer diamorfosis intracategorial e intercategorial y los cuadros de una exposición fíjense ustedes lo que se me ocurre yo creo que la diamorfosis intracategorial reside en el plano autogórico en el plano autogórico ¿qué vemos? ¿qué vemos? pues por ejemplo una diamorfosis sería de la pieza que compone Musorsky a la pieza que compone Rabel que es los cuadros de una exposición pero está la tuvo que triturar y recomponerla para orquesta entonces es una diamorfosis de piano a orquesta ahora bien los cuadros de este Husserl los cuadros reales de los cuadros reales a la obra de Musorsky hay una diamorfosis pero en el plano alegórico es decir que tomando características de ideas de unas morfologías se trasvasan esas ideas a traducciones a otras morfologías y entonces ¿qué ocurre? que aquí se da una circularidad muy curiosa y es que la diamorfosis intercategorial entre las pinturas y la obra para piano se da en el plano alegórico y la diamorfosis intracategorial entre la obra para piano y la obra para orquesta se da en el plano autogórico y esto yo creo que da un fruto tremendo porque luego está el plano literal y aunque esto parece que estamos desarrollándolo nosotros tiene un fulcro muy poderoso en Don Gustavo en poemas y teoremas precisamente porque poemas y teoremas por ejemplo lo que sí que te demuestra es que esa racionalidad común muchas veces cuando nosotros enseñamos un canon estructural la forma sonata la forma sonata ese canon estructural que es ABA es genérico a un poema un estribillo por ejemplo ABA o ABCDA entonces este tipo de estructuras permiten después hacer digamos por ejemplo de una canción de una canción tenemos esa estructura ABA en el plano autogórico de la literatura pero a través del plano literal que es la racionalidad ABA que es abstracta se puede hacer una diamorfosis intercategorial entre la literatura y la música y yo fíjate hasta qué punto creo que esta es la lógica racional material por la cual la poesía y la música han estado juntas tantos siglos precisamente porque son totalidades coreomáticas porque en el plano autogórico unas con tonos determinados y otros indeterminados pero son tonos una porque tienen ritmo también porque tienen rima rima es ritmos que es ritmo pero otra porque la racionalidad estructural al ser discursiva pues tiene ámbitos literales comunes que son la racionalidad no etológica en un sentido coreomático y esto también yo creo que ofrece la potencia de hacer pues diamorfosis intercategoriales entonces yo creo que esto vamos esto hay que ponerse a estudiarlo me quedo entusiasmado así que lo tenemos que dejar aquí pero ahora yo no sé si seguir quedándome aquí o irme a estudiar muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros lo vamos a ver gracias gracias a vosotros Gracias.